Es una verdadera lástima que este tipo de cosas sea noticia. Una chica fue balaseada, asesinada en pleno concierto. La expresión de su talento, aquello que emergió desde su casa, y no solo como nace en todas las casas de cualquier artista o cantante, sino que lo expuso a través de YouTube. Era una YouTuber que se fue haciendo camino a través de fanáticos y certámenes, tal vez. Y bueno, lo que le esperaba tal vez era ser tan grande como Selena Gomez, como cualquier otro cantante de pop, porque eso es lo que hacía. Hacía pop, quizás hubiera sido una de las más grandes nuevas estrellas de estos tiempos actualmente, pero el destino quiso, o más bien, al destino se le atravesó algo desafortunado, como quizás un fanático enfermo de celos, alguien que no estaba muy contento con que ella brillara, quizás un exnovio celoso. Hoy en la internet puedes encontrar de todo, desde bromas crueles y absurdas acerca de cómo la mataron, hasta compadecimientos por cientos de desconocidos, que por supuesto no tienen que haberla conocido para pues expectar y pues analizar y lamentar el terrible suceso. Haber muerto a tiros, pues también es pues una verdadera tragedia, ¿no? No hay honor en eso, no hay razón para que haya sucedido esto. Quizás tenía alrededor de 20 años esta chica, y pues gente que está alejada del sentido común, gente psicótica, gente que nació en un ambiente en donde pues esa enfermedad, esa contaminación de psicosis, de neurotismo, de muchas cosas que no son buenas para la salud, pues ahí lo tienes. La mentalidad de alguien que puede hacer de una vida que no la tiene, ni la debe, ni la teme, pues eso es lo que puede hacer. Alguien que se encuentra alejado y en el camino opuesto de la vida y de la verdad, pues ahí lo tienes, la tragedia que acaba de suceder este 11 de junio del año 2016. Sin palabras, no hay más palabras para poder describir esta absurda tontería, y pues acabará por contarse como una de las muchas muertes acontecidas, pues que no, no tienen ningún sentido, no tiene, no tiene nada de razón, sea quien sea, personas famosas o no famosas, pero bueno, lo que esta chica iba encaminándose, a lo que esta chica iba encaminándose y no lo presentía, era a que alguien, después de un concierto o en pleno concierto, a tiros, le destrozara sus sueños. y tal vez destrozó su cuerpo, su presencia humana, pero no sus ideales, alguien más tomará la entorcha de ser cantante, pero eso sí, tal vez a raíz de cosas como estas, se suspendan las las orquestas o las presentaciones en vivo, los conciertos, quizás no haya más clases en las escuelas, debido a que se vuelva tan inseguro estar en la calle, que la gente prefiere ver las cosas por internet, eso es lo que se está logrando, eso es lo que este clima de inseguridad y de pues no sé, de violencia genera, ¿verdad? Como aquel concierto en el que pues en plena actuación a Slash, el guitarrista del grupo Pantera, una banda de metal, pues determinaran su existencia, ¿no? Se sigue repitiendo y pues las desgracias y las tragedias pues siguen ocurriendo como en este caso pues a una chica, una pequeña que que no, no se merecía en absoluto aquel castigo de haber terminado con su existencia de la manera más cruel y agresiva a manos de un brutal asesino que decidió tomar un arma y acabar o sacrificar la vida de una chica de Christina Grimmie que en paz descanse y pues que encuentre consuelo en algún lugar del cielo y bueno que se eviten que se eviten este tipo de cosas aberrantes ya basta y pues si es una alternativa por el momento que mejor se hagan las presentaciones por internet pues yo que sé tal vez sería mejor opción por lo menos en este tipo de casos si no bueno pues muchas gracias por ver este video por favor compártelo con tus amigos y amigas y hasta la próxima suscríbanse para ver más videos y noticias y bueno hasta la próxima hasta la próxima